La calle del gran policía daño, esas dos están prudas del viento, un recuerdo en su rechazo traerá, la tierra que truja de los habitos, a un lugar, a una desilusión, a un lugar que la vida sobra, un cantón con suelos para su rechazo, que no encuentra más que de ventura, una realidad que se ve la rastrala en uno punto, un 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 rastrala en uno punto, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!